La relación entre China y Rusia se ha visto fortalecida por los conflictos y las amenazas en el mundo. Eso declaró el miércoles el presidente ruso Vladimir Putin durante una conferencia de prensa en Pekín pocas horas después de una reunión con su par chino Xi Jinping. Todos estos factores externos son amenazas comunes y refuerzan la cooperación ruso-china. Ambos líderes se reunieron en el Palacio del Pueblo al margen del Foro de las Nuevas Rutas de la Seda, un gran proyecto de infraestructura llevado a cabo por Pekín en un centenar de países. La confianza política mutua entre nuestros países ha seguido profundizándose. La coordinación estratégica ha sido estrecha y eficaz. Los volúmenes de comercio bilateral han alcanzado un récord y estamos avanzando hacia el objetivo de 200 mil millones de dólares que nos hemos fijado conjuntamente. En su primer viaje a una gran potencia mundial desde la invasión de Ucrania, Putin es el invitado principal del foro, al que asisten representantes de unos 130 países, principalmente en el sur. En la apertura del evento, Xi denunció la confrontación de bloques. No participamos en confrontaciones ideológicas, juegos geopolíticos o una confrontación de bloques. Nos oponemos a las sanciones unilaterales, la coerción económica, el desacoplamiento y la desvinculación. En un contexto de tensiones con Pekín, algunos responsables políticos en Europa y Estados Unidos preconizan un desacoplamiento con China, es decir, cortar todo vínculo económico con el gigante asiático o al menos limitar su dependencia.